¡Hola a todo el mundo! Soy Kepasatron y estamos aquí en la Sonic Frontiers World Premiere Gameplay. Estoy aquí con Jaime Mobius y vamos a verlo. El modelo de Sonic Forks. Eso es increíble, tío. Pero en las espas más largas soy yo. No sé, eh. Y el color sí que era diferente, eso sí. Ese salto ha sido de forces. ¿Tú qué estás viendo? Porque me ha dado un minitirón. Estoy viendo el vídeo este de CGI. Está ahora mirando el precipicio, ¿no? O sea, ahora está enseñando... ¡Oh! Eso creo que es nuevo. A ver... ¡Joder! Voy con un poquillo detrás. ¡Uh! Sí, ese es el modelo. Literal, es lo mismo. Bueno, pero ahora se ve mucho mejor, eh. Sí, le han puesto un azul decente. Un poco de popping, ¿no? Sí. Un poco bastante. ¡Qué guapo, tío! Eh, se le han cambiado de color, ¿no? WTF? ¿Un corazón? Le ha dado un poillete así y ha destrozado todo, ¿sabes? El pesotoncillo. ¿Ojo? Vale, hay homing attack. Vale, menos mal. ¡Uh! ¡Corres por la pared! ¿Qué? ¿Monedas? ¿Monedas? Ah, vale, ahí las veo. Yo voy con un poquillo detrás. Eso tiene pinta coleccionable random. Oh, qué guapo, tío. Uh. ¿Puedes trepar? Vale, es un poco raro como lo han hecho, en plan... Yo, yo he flipado. Pero queda un poco raro, ¿no? O sea, como que se ha quedado parado y después ha empezado a correr. Igual es que va cogiendo velocidad, o con un botón manejas tú la velocidad. ¿Sabes lo que quiere decir? Bueno, ni idea. En plan, como Spiderman, que puedes trepar despacio, le da la gata y yo empieza a correr. Sí, sí, sí. Uh. Ha dado todo despacio, a ver. Los anillos como que se atraen, ¿no? Vale. Ha subido para nada, muy bien. Otro corazón. No creo que los corazones sean vida, ¿no? Igual, mejora de vida, sí. Ni idea. Pero imagino que seguirá yendo por rings. ¿Una rampita? ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿A qué? A los típicos niveles de prueba. Se lo fucking, se lo juro, Blanc. Sí, en plan, es como, vale, tenemos un mundo abierto, pero si no le ponemos cosas así, no... ¿No ha tocado en la roca y se ha destrozado o ha sido una imaginación? A mí me ha salido que lo ha tocado. Puede ser, puede ser, pero... Uff. ¿Combate? Eso es lo que yo quiero ver, eh. Ha pasado, ha pasado. Joder, tío. Vale, hay como un turbo raro. Sí, o sea, a mí me gustas. Sí, pero... No, no me refiero a cómo se ve, sino que no sé cómo funciona. Oye, está en cu... Dime. Está, está, o sea, es un poco raro como va por las paredes. ¿Y ese par... ¿El parkour? El, el... Ha hecho truquitos, ha hecho truquitos. ¡Tío, está haciendo trucos! Son reciclados de, de la, del forces, pero bueno. Ya, ya, supongo que sí. ¿Tú viste lo de la rampa que encontraron en el código? Ah, genial. Había una rampa en el forces que te permitía hacer trucos. Y creo que las animaciones son esas. Uh, ¿y eso? ¿Lore? What? Ojo. ¿Qué pasa? Ojo. Ah, es un puzzle, ¿no? Vale. Bueno, no... Muy, muy básico, pero vale. Había que poner la pieza mirando para allá. Ya está. Una interrogación, a ver. ¿Van a aparecer enemigos? Uh... Buah, qué guapo, tío, eso. Eso... Hombre, pero si... No solo para hacer ataques, también sirve para puzzles. Oh, has desbloqueado como... Oh, ¿y eso? ¿Qué era? Era como una fruta. Sí. Bueno. ¿Y esto? Eso parece como un arena de batalla. A ver si ahí se pelea o algo. No, no. No ha peleado. Joder, y yo. Vale, veo que no hay mucho impulso en el aire. Un pájaro. Yo pensé que iba a saltar o algo. Pero le está siguiendo. No sé si es por... Porque sí o... Creo que sí. Ni puta idea. Te pinta. Ahora es long club. Brooo. Ah, mira, el bosque. Otra paradera. A ver, yo deduzco que lo del popping ni lo arreglarán, ¿no? ¿Como las púas del forces? Bueno, la han arreglado aquí. Ahora se ve bien. Sí, pero las animaciones de lo que vimos ayer... No, ya, eso... Claro. Lo de ayer estaba muy de puta madre que no lo hemos comentado, pero... ¿Hay alguna cosilla? Esto no será lo del Sonic Boom, ¿verdad? No puede ser. No, 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 no. Hemos vuelto, no, no. Guau, tío, qué puzzle tan difícil, ¿eh? Ojo. Igual es que no puede... Ah, vale, pero, hombre, aquí tiene más sentido. Aquí no te puedes levantar. Vale, vale, vale. Sigo sin saber para qué es todo eso, pero... No, ya, estuvo muy... Oh. Vale, va a hacer lo de... Lo de la rueda. A ver. Poco se habla de la música que está sonando, ¿eh? Madre mía. A ver, ¿por qué sirve eso? ¿Qué? ¿Esta? ¿Esta? ¿No han enseñado...? ¿No hay combate? ¿Esta? No, no. ¿Ya está? A ver... A ver... No, ya está, ya está. En plan, se acabó. Se acabó. No puedo decir que me haya decepcionado. La verdad es que me ha gustado todo lo que he visto. O sea, no me ha decepcionado, pero me he quedado un poco seco, en plan... Sí, que ha sido un final un poco anticlimático. Vale. Bueno. ¿Algo que comentar? Yo creo que hay bastante. Vale, bueno, pues se puede ver otra vez el vídeo. A ver... Algunas cosas me he quedado un poco... Bueno, la arreglarán ahí, como las animaciones... O... El popping. Y diría que eso es lo que... Más me ha chocado en plan falo, ¿no? Pero... En general... Me ha parecido guay. A mí me ha gustado mucho que metieran el parkour. Espero que esta vez sea más fácil. No sé. Aunque, en verdad... Tampoco me parece tan bueno. O sea, ya no es parkour, es escalar directamente. Entonces... Eso le quita un poco de gracia a Knuckle. No sé. En plan... La gracia de Knuckle es que puede escalar y... Si se lo quita también puede, pues... No sé. No sé. Pero bueno. No sé. A ver, entiendo que... Porque lo han hecho. Pero es cierto que eso era algo de Knuckle. Pero bueno. Se me hace casi el puñito. La verdad es que... Yo muy contento, ¿eh? Estoy viendo como escala ahora. Y luego como que coge velocidad. Ahí está. Se pone a correr. Sí. Coge rail... No sé. A ver. Me recuerda un poco... O sea... El gameplay... Me recuerda un poco al The Forces. Pero... No sé. Más completo, ¿eh? Hombre. Es... Yo creo que mejor iba a ser, ¿no? Ya... Tampoco era... Muy difícil superarlo, pero... Se nota que... Que... Si, si. Eso en ciertas cosas se nota bastante. Y que hayan reciclado animaciones tampoco ayuda mucho. Ya. Es que yo... Más cosas... De eso. Más animaciones. Yo creo que el... El mayor problema... De Frontiers ahora mismo es que venga el The Forces. Literal. Todo lo que recuerde a Forces es algo que queda como el culo. Sí. Me jode. En plan... A mí lo que me hubiera gustado ver, de verdad, el mundo abierto es ahí, vale. Pero me hubiera gustado ver cómo es el combate. Pero bueno, supongo que ya irán mostrando más cosas. Es que en el mini trailer de ayer se veía cómo luchaba. Pero aquí no. Claro. Yo había entendido que lo que iba a pasar hoy es que iba a ser una ampliación de lo de ayer. Pero no, la verdad es que no tenía mucho que ver. Ya. Aunque bueno, por lo menos parece que se va a poder controlar bastante bien en el mundo abierto, eh. Sí, o sea, en general parece que puedes ir por todas partes. En plan, puedes trepar por todos los sitios. Bueno, no sé si por todos los sitios. Pero puedes trepar. Yo creo que todo lo que tenga forma de rampa lo puedes subir. En plan, porque ahora estoy viendo lo de las montañas que vi por la animación del parkour del Lost World. Y yo creo que si es una rampa muy empinada, Solid no dejará de correr sino que empezará a hacer parkour. Es lo que me da la sensación. Lo cual me parece muy guay. Es que las animaciones del anillo este... Son las del forces pero como muy... En plan, está recortado. O sea, se queda como a la mitad. No sé. ¿El qué? ¿El qué? ¿De qué? En plan, cuando va por el anillo este de arcoiris y hace los trucos... Ah, sí. Voy a volver a eso que has dicho. Como que lo hace tan rápido que queda raro, ¿sabes? Sí. Te entiendo. A ver si lo encuentro. No sé si era por aquí. Está por el minuto... 3.50. Ya ves... Sí, lo estoy viendo. Es como que la animación va súper rápido. Sí, lo acabas como que muy rápido y no queda... En plan, no queda fluido. Sí, no es como en el Generations que se veía todo el truco y luego volvía a pose normal. Es como que empieza bien pero corta rápido, ¿sabes? Sí. Pero bueno, tampoco... A ver, que son pejiguerías, la verdad. Yo creo que lo que hemos visto está muy bien. Pero vas cogiendo una cosa tras otra, tras otra y no sé. Sí, sí. Es algo que yo he estado pensando, lo estuve pensando desde ayer. Es que todo pinta de puta madre, menos lo que es Sonic. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No sé. Pero yo pienso, joder. Si lo que quieres es lavar la cara, intenta que no se parezca al Forces. Porque las animaciones son básicamente las mismas. Alguna cosa ya cambiará, ¿no? Pero... A mí, por ejemplo, lo que es el no ataque que no viene del Forces. O sea, que se ve súper fluido y me gusta mucho cómo queda, ¿sabes? ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? El círculo. En plan, lo que hace en el suelo. El círculo ese. O sea, que... Ah, el... 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 El Spin Cycle ese, que se filtró. Sí. Sí, sí, sí. Sí, ese que era súper chulo. O sea... Porque no viene del Forces. Exacto. Es que es eso. En plan... ¿Por qué no pueden hacerlo todo así, ¿sabes? No sé. Lo que me ha extrañado... Es lo... Es lo de que hayan metido corazones. Ya, es un poco raro. En plan, porque están los anillos. O sea, que... Teoría. Pero los corazones no están puestos como... Para que te cures. Está como escondido. O sea, están hechos para que tú los recojas a modo de coleccionable. Esa es la sensación que me ha dado a mí. Ya, es verdad. A lo mejor es para dar vida... Como por ejemplo a... Bueno... Me voy a poner un ejemplo del Genshin, ¿vale? Sí. Que tú recoges como... No vida, pero como unos círculos. Y si vas a un templo o algo así... Y se lo das como que... Está más... Chetado o algo así, por decirlo de alguna forma. Ah, mejoran tus estadísticas. O sea, que sube de nivel el templo. Pero sí, también podría subir de nivel a Sonic. Ah, vale, entiendo. Vale, vale. Vale. No sé, algo así. Es como que sube de nivel algo. En vez de dar vida. Y he visto que los últimos puzzles los dos te regalan como corazones con pinchos. Es algo raro. Podrían ser también upgrades, no sé. O igual es que lo que es el símbolo de corazones tiene algo que ver con la trama, no creo, ¿no? No. Pues ni idea, no sé. Pero bueno, podría ser porque, por ejemplo, los muelles y cosas así ahora están del color del corazón. O sea, todo es como medio morado, lila, así, rosa. O sea, está raro. Ajá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué pensar. Bueno, yo de momento, lo que he visto, muy contento, eh. No, sí, me ha gustado. Menos los detalles que dices, mmm. Ya. Es decir, lo que viene del Force es, mmm. Pero lo que no viene del Force es todo guay. Me acabo de dar cuenta. Cuando sube la torre. Sí. Ahí como al fondo, a la izquierda, como una especie de nave de X-Men, creo. A la... Minuto 2. Minuto 2. Cuando sube la torre, hay como una especie de nave. A ver. Porque hay como unas escaleras, ¿sabes? Para entrar. Ahí no lo he podido ver, joder. A ver. Minuto 2, 3 segundos. Vale. A ver. Joder. Es antes de que salte al muelle, ¿verdad? No, es cuando salta. Ah, cuando... Vale, cuando salta. Vale, vale, vale. Que creía que era en la cima. A ver. Pues venga, a ver si salta al puto muelle. A ver. En qué parte del... Es que no lo veo, eh. Joder. A ver, espera. Oh my god, te voy a pasar captura. Oh my god. Es que yo solo veo montañas, tío. A lo mejor por el popping que solo se ve a un segundo y justo lo ve clavado, ¿sabes? No sé, a ver, mándame. Me paso por Discord. Vale. Joder, tío, no se envía, pero ¿esto qué es? Oh my god. Es una broma. ¿No? Vale, ya. Oye, ¿se puede girar la cámara? Eso no lo hemos comentado. Bueno, pues... Para ir acabando, porque... El vídeo tiene muchas cosas que comentar, pero... Realmente sería ya fijarnos detalle a detalle. Y... Yo creo que... Para eso nos sale más a la pena... Nos merece más la pena explorarlo por nosotros mismos ya cuando estaba el juego. Porque no tiene pinta de haber muchos lore por aquí. Así que... Una... Opinión final? Bueno... Yo creo que... Va bien. En plan... Te ve guay. Es muy bonito el juego. Así que... Nice. Pero... Hay cosas... Del Fortress que... Hacen que... Que es como un poco... No sé. Podría estar mejor, ¿sabes? Son detallitos, pero... Los vas juntando y pues... No sé. Y también... El... El popping queda súper mal, la verdad. En plan... Enseñarlo esto... A todos y que se vea ahí... Súper... Claramente como hay popping, pues... No sé. Pero en fin... Que... En general a mí me gusta... Lo que veo, así que... A ver que... Que enseñan... Más adelante. Hmm... Pues yo pienso igual que tú. La verdad. Hombre... Me hago todavía muchas preguntas... Como lo de los coleccionables... Para qué servía hacer los trucos... Que por cierto también están reciclados. No sé. Yo muy contento, la verdad. Me apetecía un cambio en Sonic. De hecho, creía que Forces iba a ser el cambio, pero... No. No lo ha sido. Se nota que este juego... Ha cogido un poquillo de... Del Forces, obviamente. Pero... Cosillas de... La exploración de Louisville parece que también. Y también cosas propias. Yo... De momento parece algo fresco. Que es lo que yo quería, así que... Bastante feliz, la verdad. Obviamente, lo que tú dices del Popping... Que... Supongo que dependerá de alguna sección, ¿no? En plan que eso lo irán calibrando. Buah, ya verás en la Switch. Ya verás en la Switch. Pero todo lo que es original de este juego... El Spin Cycle, lo del combate... Que no hemos visto nada en este gameplay, lamentablemente. Pero también pinta muy bien por lo que vimos. La exploración, el mundo... Todo súper bien. El problema es lo que hemos dicho. Son muy cortos. Son bien. ¿Cómo? Que en el mundo no sea muy cortos. No creo que sea corto, ¿eh? Yo creo que hemos visto algo muy pequeño. Además... Sonic no es que... Sonic no es que vaya... A ultra velocidad tampoco. No se le va a ir súper mega rápido. Eso es verdad. Va a una velocidad, pues... Buena para desplazarse. Habrá que ver si eso se podrá mejorar. Yo creo que se podrán mejorar cosas. Porque si no, no sé para qué haría falta tanto ring, ni las monedas, ni nada de eso. Pero bueno... Lo suyo sería que se pudiera mejorar. Y bueno... Como último comentario, pues... Por cierto, creo que hay una esmeralda en una parte. En un altar o algo así. Vete a... ¿Cómo te lo digo? Ponte para que quede un minuto y medio... Un minuto cincuenta para que se acabe el vídeo. Hay como una especie de altar. Y creo que allí se ve una esmeralda. No sé si lo ves. Es que se ve como... Tres palos... Y en medio... Una cosa flotando. Tres palos... En plan... Si te vas a... Que falte un minuto cincuenta para que acabe el vídeo. Hay un montón de raíles y tal. Pero el... Sonic pasa de ir por ahí. Y se va por los árboles. Y ahí... Y ahí está la estructura. ¿La ves? Vale, va a pasar de los... Raíles. Y... ¿Qué es el don del campo de flores? O sea... Sí, por unas columnas. Pero no... Espera. Guay, es que se ve un poco... Sí, sí, sí. Sí. Ah, no, es verdad. Sí parece una esmeralda. Es lo que parece... Es lo que parece, pero no sé. Sí, sí, sí. Y parece... No sé si verde o amarilla, pero... Pero sí. Creo que amarilla, pero no sé. Bueno. Pues eso. Rápidamente. Yo muy contento. La verdad. Supongo que tú también. Hay cosillas que pulir. Pero... Yo sinceramente no creo que lo vayan a pulir. La experiencia acaba enseñando y no creo que lo vayan a arreglar. Yo creo que va a salir como está. Espero que el pop-in un poco, tío. Porque si no va a ser un poco lamentable. Mmm. Yo creo que el pop-in no lo vamos a comer, la verdad. Ya... Tiene pinta, pero es que... No puede ser, tío. Es una pena. Es una pena porque... SEGA se caracteriza por no corregir nada. De lo que se le dice, así que... Aunque bueno, igual esa filosofía la han cambiado con el Colors Ultimate. Que hicieron bastante caso. Bueno, pero ya cuando sacaron el juego, así que... Claro, claro. Si eso nos comeremos parches. Y si eso. Pero de salida yo no creo que mejoren mucho más. Aunque yo estoy bastante contento. Son... Son fallos que... Pues joden, pero... Yo creo que los puedo aceptar. Por lo menos lo que es el núcleo, que es la exploración. Pinta muy bien. Y el gameplay en sí también pinta muy bien. Y el mundo pues también pinta que tiene cosillas para encontrar. Así que también bastante bien. Que es lo importante. Ya que ya han reciclado de forces, pues es una mierda. Pero bueno, que se le va a hacer. Así que nada. Pues por mí lo dejamos ya. ¿O quieres añadir algo más? No, eso ya... Creo que ya está. Tampoco ha habido mucho más que decir. Ya, si hubiera combate, pues... Pero bueno. Supongo que querrán repartírselo a lo largo del mes. Sí. El 9 de junio era lo de la... Summer Game Fest. Sí, sí. El 9. Y creo que ahí iban a meter gameplay también. A lo mejor ahí sí veamos combate. Ahí está. Que no es lo mismo. Hombre, y también me gustaría saber un poco de la trama. Porque... Quitando filtraciones, de momento estamos totalmente sin contexto. Ya. También espero que haya música buenarda. Sí, bueno, lo que han enseñado está guapo. Pero... A ver si enseñan más. Sí. Es como que le han puesto un toque más ambiental y quizás hasta melancólico. Pero no es la música rockera típica de Sony. Sí. Es curioso. Si las filtraciones son reales, se supone que eso va a irse para los niveles que encontraríamos en portales o algo así era. No sé si te acuerdas. Supongo que los círculos esos que tienes que correr abrirán un portal para un nivel o algo así. Pues... Si es verdad. Lo del nivel, claro. Claro, si es verdad. Aunque creo que lo del ataque del círculo venía del mismo sitio que lo de los niveles. Pero no sé. Bueno. Ya iríamos viendo. De momento bastante bien. Iba a decir. Ojalá pulan los detalles, pero no va a pasar. Así que de momento... Bien. Yo creo que me va a gustar bastante el juego. No. Bueno. Nada más entonces. Nada más. Perfecto. Pues entonces... Lo dejamos por aquí. Esto ha sido todo. Se despide que pasa Tron y Jaime Mobius. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video